La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja al infierno Al abismo, dulce invierno de sus besos Cuando se va a romper el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del punto del querer No se aprende a sentir más de una vez Lo que jamás me dio Que darle sin miedo